Ah, increíble, increíble, increíble. Estamos otra vez de vuelta con el xDefius. ¿Quién eres tú, Defius? ¿El Sassi-San? Eh, dale me deis, dale me deis. Píate un termita. ¿Quién eres tú? Venga, venga. Porque tú vas a abrir el bridge y yo voy a hacer la nigeriana. ¿Pero que quién eres tú, el nigeriano? El dandy. Ah, el dandy, el dandy de Barcelona. Que chavalillo. Que ahora sí, que ese tío ya no ha escuchado nunca más nada de... ¿Qué dices? Y ahora está en el prank otra vez. ¿Qué sí? Me salen muchísimos TikToks de él ahora. No sé, yo ya no me sé nada. Robin. Fue a los premios del tío este tío de... de Ciarme. Que la lió. Ese pavo hermano está... Es el puto amo. ¿Quién? ¿Quién? El fucking dandy de Barcelona. Ah, la bandineta. La bandineta. La bandineta. ¿Qué te ha pasado? Fuuuulman y... Venga, ahí. Nt. Te siento para el gomo, hacking. Me has dejado todos audio. Y bueno, ¿sabes lo que pegaría después de fu-? Hace otra cosa competiciones Pero que no tengo volante, bro Hermano, pídate el mando y jugamos Nooo Si, está guapo, tío Ya, ya lo sé que está guapo ¿Te lo has comprado ya? No, pero tú si me dices de comprar lo compro No, pero aún no te lo compro Es que si no te vas a volver a ir de verlo Joder, tío Me desilusionaste Nooo, te he dado Una fecha Una nueva fecha, bro Una nueva fecha, que no es lo mismo Que es diferente Tirame un Thatcher ¿Mortal Thatcher? ¿Mortal Thatcher? Full boxeado, rampa, pared Opening Half bridge open Full box, full box Full box, full box, el último T4 Dejadme dronear, tío Que si no Meto un puño entero dron, tío Que eres gay Escalera, escalera, escalera ¡Ay! Que más escopeta, hermano El bandit Tengo miedo Falcando Tengo ganadores Tengo ganador Me mento stretos Tengo ganas Lo cal butterfly Como frente normal ¿sabes lo que quiero decir? Con el touch le podíais inhibir el pulse tambien Mirame el drone, mirame el drone No Fullbox Fullbox, fullbox Si viene green sir, green, green Subiendo verde, subiendo verde Green, green, on ping, on ping On ping Si hombre Va, te vas a subir con la escopeta y te vas a meter un castañazo Uno de vida, uno de vida, uno de vida Ahí lo tienes, ahí lo tienes No me lo puedo creer Pasillo Hostia el Capcan Que coño hermano, yo he entrado por ahí y no me he comido ningún Capcan Que? Ah, porque he tirado un Thatcher Hostia Robin Tío Tío Vaya par de autistas se han juntado aquí, tío Si, venga, y tu quien eres? El main Ash No, el defu es el rey macaco, el rey mono Te puedo ya te voy a correr o algo en la cabeza Justamente apute subiendo... Tío, hazlo 10 No, porque tienes 1影片 Tío, hazlo 12 Tío, hazlo... y yo el Asus, ¿no? No, el ACES Ese es un gordo Ese es un tetón El de un gitz, wow Ese ese que era un gordo Bueno, el ACES también, el del equipo del Croxxon Pero el de un gitz mal, no? El Croxxon? El Croxxon esta con el ACES Estuvo, estuvo en un equipo Hostia, no vea, no? Ese era bueno, cabrón El ACES, pero si el ACES El ACES estaba en Javid No, ah, no Vale, no, no Hay uno que se llama ACE No me asustes, tío, estan abajo Ah, un ACE, ese era malisimo, cabrón Si, ya Hay MACE, hay MACE Creo que si Ese era un fan mio Ese es el ACES, pero el chino Marca española Era majo Era majo Hermano, es que en la Champions íbamos como Con los deberes muy hechos Si, venga Y tu quien eres? El enfermo que se pone a estudiar a todos los equipos Venga Robin, dame audio Ah, 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 ah Quita Twitch, coño No te abro ni el culo, tío Pabeza ¿Tengo abasto SBS? Voy, venga, venga ¿No puedes ayudar? Venga Mike ¿Qué onda pasa? Hay gente arriba, hay gente arriba Sí, hay gente arriba Uno abasto celebrated Richter Me Fraser, me Fraser трудo Es un buen Pero si es que no es roto ni la camara tío Es que ni la camara es roto bro Otra tía Aroni en mapa en... No se como se llama Tocado eh, en la parte Tocado, tocado Y me mata por el pie tú Tú eres tan malo bro Solo soy superior Defius Solo soy ace Solo soy ace Me ha matado, me ha matado, de donde? Me ha matado, me ha matado No es tan malo ¿Que me va a matar? No es tan malo Mi as Mi as Anakin Os Dios Estas en una final de un torneo muy importante Te vas a matar Dos para uno Me ha matado, me ha matado Pero donde? No, no, antes de matarte Tengo uno aquí Y nos matan, tío Hostia, tú Es que empíricamente hablando Esto significa Que tenemos que ir Y yo, ayer Me fui a tomar una cerveza Ayer fui a tomar una cerveza Con unos colegas Y había una chavala que era amiga de un colega mío Y se acerca un chaval Random, solo, que nadie conocía De nada, y le empieza a decir Oye, tú te sabes la fórmula matemática 7.921 por 2 No sé qué, no sé cuánto Sí, sí, sí Que sirve para Que soy la primera persona en el mundo Que es capaz de De hacer telepatía No sé qué, no sé cuánto Y la tía estaba Sí, ¿no? Oye, el Pulso está fabricando Una gran fábrica, ¿eh? Es fábrica abajo Con muchas barricadas, tal ¿De qué es la fábrica? De chocolate De chocolate Chocolate Una fábrica de chocolate Voy, hay un Pulso otra vez ¿Planting, guys? De fútbol, movete y corri No quiero, no quiero Han quemado Dale, quema Dale, ¿eh? ¿Cuánto bandit? Yo estoy dentro de puta Buena, buena Buena, buena ¿Planting, guys? El Pulso, el Pulso El Pulso Ayuda, ¡helpme, guys! ¡helpme, guys! ¡helpme, guys! ¡plís! ¡Madre! ¡Madre! ¿La vais a perder, eh? No, tío ¡Rémen! ¡Robin, tío! ¡Calla, calla, Robin! ¡Está ahí! ¡Madre mía! ¡Qué rata soy ese! ¿Cómo lo sabía, tío? ¡Franquil! ¡Ya! Bueno, pues... SiDievino la va a perder Quiero que loco 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 Loco Todos los puntos nogresivos Todos los puntos noiles Ahora mimo estamos Estamos moralmente en los suelos ¿Tío? A trabajos No se que, ahora como lo remontamos Nosotros ahora hacemos un spawn pick, no le damos tiempo ni a razonar Ni a razonar No, no, me voy a poner un escudo fuera Hermano, no, no Pero un spawn pick trae hard Pero si, bro, el dog va con escopeta Que dice, que dice, que dice Claro, cabrón Ah, bueno, la pistola, es verdad, yo siempre voy con la pistola Ah, no, esta chanca no tiene, ¿no? Si, claro Can you open this Frost, Frost, Frost Asami, Asami Here, here All the wall All, 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 more, more, more Very much more Very much more, bro And this wall Y le repite This wall, this wall No puedo, de verdad Que bueno El escudo, el escudo, de donde estas? El escudo de aquí, cabrón, mente Que, 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 que 5 seconds de insertion Bomb located by OP4 Full box, full box No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Ash? Muerte Ash Very much more Una Maru, tío, en mapa, bro Muerte en mapa Lo peor es que yo lo sabia y te lo podria haber dicho Y no te lo he dicho No te lo has dicho porque es una rata Puta madre, tío Muerte a Maru Tío, me has apoyado tarde, bro No, no, no te equiste Podia haber apoyado antes, pero no quise Ya, ya lo se, ya Anakin, 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 Anakin Let's go, Anakin Fallale, fallale Let's go, one tap Tírale, tírale EDC, pero te lo comes tú Piquea, el Robin, tío Piquea Pero donde están? El tejado, tienes uno en el tejado Calzots Calzots Rumersku N szil A la xD ABA Taino Sur Estado Us Dos Muchos Dos Dos Julio Dos Dos No. Calzots. No puedo más. No puedo más. No puedo más. Que no? No. Chaval, te digo yo que sí. No, campeón. ¿Y aquel rancor ha escapado a la misma persona?